No hay convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha obtenido las garantías suficientes para realizar este anuncio. Sus intentos para conseguir la suspensión de la tramitación del artículo 155 han resultado hasta el momento infructuosos. Mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada a un conflicto que es político y que es de una naturaleza democrática. Ustedes saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitiesen una celebración con absoluta normalidad. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buigdemont ha finalizado su comparecencia haciendo un llamamiento a la paz y al compromiso de la ciudadanía.